De esta manera Le di un beso muy enamorada Ella se piensa que yo no sé nada Abre la puerta y me saluda Como si nada pasara Le pregunté Conriente Querido amor Que tan te fue con todas tus cosas Cuando la vista se tensionó Nerviosa, extraña, se enmudeció Con un nudo en la garganta Me dije, calma por Dios La vida es así Todo puede ser Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así Un juego sin fin Que lo arriesgas todo para ser feliz Yo sé mujer Me quieres amar Abre tu alma No tengas miedo Dime la verdad No regreses ya no estaré Para que vivas feliz mujer Mi sueño ya está perdido Me lo robaste con él La vida es así Un juego sin fin Un juego sin fin Que lo arriesgas todo para ser feliz 4 1 2 2 3 2 2 2 4 4 Gracias.